de Pueblos Indígenas y al PCF Dance Force, para todos ellos pido un fuerte aplauso. Para dar inicio a esta ceremonia de inauguración, invito por favor pasar al estrado de honor a las autoridades que hoy nos acompañan. En esta ceremonia tenemos la presencia del señor René Chávez, gobernador regional de Loreto. Le invito a pasar por favor. El señor Ricardo Goria, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto. Al señor Manuel Garmini, gobernador regional de Bucalpa y vicepresidente de la Comunidad Amazónica. Al señor Germán Chong, alcalde provincial de Vainas. Y a la señora ministra del Ambiente, Albina Ruiz. Queremos hacer una mención especial a autoridades que también nos acompañan el día de hoy, como es la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Vera. Bienvenida. Al capitán de Fragata, Ibar Murneo, capitán de Quito de la Marina de Guerra del Perú. Y a todas las autoridades, funcionarios y amigos que hoy nos acompañan. Pasamos entonces a la entonación de nuestro himno nacional para el cual los invito a ponerse de pie. ¡Gracias! 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 Acto seguido, no se asienten por favor, vamos a entonar o a escuchar el himno regional de Oriente. ¡Gracias! 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 ¡Viva Loreto! Y viva el CEA de los 23. Ahora sí los invito a tomar haciendo, por favor. Invitamos a brindar las palabras de bienvenida a esta SEA al señor Germán Chong, alcalde provincial de Bahía Buenos días Señor Gobernador de nuestra región, Loreto Buenos días, señora Ministra Buenos días, señor Vicepresidente de la Banco de Comunidad Buenos días, Presidente de la Cámara de Comercio Buenos días a todos los ciudadanos y ciudadanas que esta mañana nos visitan en esta ciudad hermosa y calurosa dar la bienvenida a una ciudad que les abriga con todo el corazón y el brazo abierto y en representación de todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad es todo un orgullo para tan honorable audiencia sabemos que tenemos una jornada que nos va a ayudar a entender mejor cómo debemos encumbrar la ruta hacia el crecimiento que necesita nuestra Amazonía valorando el enorme esfuerzo que han hecho los organizadores para conjugar la accionar del sector público y el sector privado con el acompañamiento de la cooperación internacional es valioso pero valioso también es el desprendimiento que podemos tener los hermanos y hermanas que venimos atentos a participar de las propuestas muchas de ellas en el marco de la academia y de las rutas importantes que se tiene que tener como ciudad para poder alcanzar nuestro desarrollo entendemos perfectamente que el Estado es quien tiene que generar las bases de ese crecimiento y que es el sector privado quien tiene que generar las condiciones para la empleabilidad y el mejoramiento de los precios y las condiciones de vida de nuestra ciudad es elemental y sabemos que en este congreso de emprendedores amazónicos es el propósito que hoy día nos alberga para poder adecuar nuestras ideas a esa hoja de ruta que necesitamos la historia a esta fecha le tiene un lugar porque es el inicio o más exactamente el reinicio de las actividades que se tienen que llevar a cabo para poder crecer como ciudad como región Loreto es una ciudad hermosa es una ciudad que tiene la mayor biodiversidad que podemos encontrar en nuestro país es una región que alberga varias comunidades indígenas que están dispuestos a sumarse al crecimiento Loreto es una ciudad que tiene la mayor flora fauna el mayor tipo de bioclipas que se puede existir y que sería un motivo importante para girar la atención al mundo y decir que aquí tenemos unos elementos juiciosos suficientemente válidos para poder hacer una agenda que constituya el crecimiento sostenible y sostenido de nuestras economías en nombre de todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y de nuestra región quiero desearles a ustedes una cordial bienvenida y que la estancia que tengan en nuestra ciudad sea una experiencia única una experiencia importante en su vida no solo por el aporte que ustedes vienen a dar sino también porque los vecinos estamos gustosos de poder recibirnos con los brazos abiertos y decirles como reza de nuestro amigo Raúl Vásquez esa canción bienvenidos señores a Iquitos es de la tierra del Dios del amor muchas gracias y bienvenidos a Iquitos muchas gracias alcalde ahora damos paso a las palabras de salud del gobernador Manuel García señor gobernador de la más grande región de nuestro país Rene amigo señora ministra de medio ambiente señor presidente de la cámara de comercio y el señor alcalde de esta hermosa ciudad de Iquitos mi colega gobernador de Cusco viceministras a los presidentes y presidentas de cámaras de comercio de la mancomunidad en esta mañana nuestro presidente de la mancomunidad ha tenido dificultades no pudo aterrizar el avión y de esa manera no pudo llegar pero dice dicho el comando no muere aquí la representación de nuestra mancomunidad seguramente vamos a decir algunas palabras también quiero saludar a nuestra congresista de la república seguramente también las demás autoridades y emprendedores importantes de nuestras regiones amazónicas bueno esta mañana seguramente un poquito vamos a tocar y esto es el punto que debemos de tocar desde la mancomunidad amazónica el reclamo de toda la vida de las regiones amazónicas por la verdadera descentralización muchas veces hablamos de repente de los planes de las ejecuciones de los proyectos pero sin embargo hasta ahora no hemos podido tener en el Perú la verdadera descentralización y eso nos está haciendo tremendo daño cuando tienen que desarrollar los planes en la ciudad de Lima primera mirada pues Lima la gran Lima y la costa y las ciudades alrededores de la costa pero no hemos dado prioridad importante casi más del 60% del territorio de nuestro país si es que nosotros hubiésemos tenido la verdadera planificación del desarrollo y el progreso de nuestro país seguramente no estaríamos quejándonos que hasta ahora Iquitos no tiene la conectividad real y tampoco no tiene interconectado al sistema eléctrico nacional siendo una de las ciudades grandes de igual manera así como Iquitos en cada una de las regiones amazónicas muchos pueblos aún esperan la llegada de la presencia del Estado pero bueno eso no ha podido ser posible es importante nosotros desde la mancomunidad ahora vamos a plantear tanto a nuestro congreso de la república y tanto a nuestro nuestra presidenta de la república a ver comencemos la verdadera descentralización muchas veces se desarrollaron los proyectos especiales en cada una de las regiones pero subadministradas desde los ministerios desde la ciudad de Lima ahora la mancomunidad se está convirtiendo ya en una unidad de ejecutora para que pueda tener su propio partido ese presupuesto que debe de ser asignado desde el ministerio de economía para que de esa manera conjuntamente tanto las autoridades y los emprendedores amazónicos rediseñemos el verdadero plan para nuestra Amazonía peruana no solamente vamos a ir esperando de repente de que de alguna manera la humanificación que se desarrolla en la ciudad de Lima siempre jalaremos para Lima nosotros hemos reclamado en algún momento al menos facultades especiales a las regiones amazónicas que nos obligaran para al menos tener nosotros también que salir fuera del país y hacer lo que están haciendo las regiones brasileras con la cooperación internacional si nosotros nos damos cuenta al costado de aquí de Ucayali y de de Loreto está el estado de Amazonas Condonia esos estados ¿cuántos se están desarrollando con el apoyo de la cooperación internacional por la vista de servicios ambientales y nosotros nada entonces ¿qué debe de pasar? al menos a las regiones amazónicas o a esta mancolonial el Congreso de la República nos tiene que dar la verdadera descentralización y tener la autonomía para la firma de los acuerdos internacionales y de esa manera vamos a darle el valor de lo que nosotros aquí estamos viendo en el tema pinta de la Amazonía es una riqueza inmensa que sabemos pero no lo podemos aprovechar oiga la venta de servicios ambientales en estos momentos está de boca en el mundo a nosotros claro que sí nos marca pica cuando hablamos con el gobernador del estado de Acre cuando decimos cuánto de inversión ha tenido con el apoyo de cooperación el estado de Acre nos dice alrededor de 1300 millones de dólares y cuando nos preguntamos cuánto ha tenido el apoyo siendo Perú como Perú también no es igual pero si nosotros tendríamos la autonomía claro que sí nosotros podemos tocar la puerta a cada uno de los cooperantes hacer nuestros acuerdos propios y de esa manera conquistar esa riqueza que en el mundo hoy está flotando sabemos perfectamente que en los últimos años ya este tenemos problemas ambientales fuertes unos días pasados la OGMM ha dicho de que 1.5% ya se elevaría temperatura en los próximos meses aún no saben cuánto bajará oigan las complicaciones están pero ¿qué está pasando? lo que pasa es que estamos desordenados hablamos de los planes pero no estamos hablando de un plan de verdad como quisiera tener el desarrollo del país es importante que nosotros nos tenemos que adecuarnos a los planes que hoy debemos de desarrollar dar la iniciativa desde esta importante reunión conjuntamente con nuestros emprendedores quienes son los generadores de fuentes de trabajo de trabajo y desde acá de verdad yo saludo a todos los empresarios amazónicos y un fuerte aplauso por organizar este importante evento aquí en la región pero eso eso nos debe dar mucha reflexión más antes solo los gobernadores y los alcaldes reclamaban por la descentralización ahora ustedes señores emprendedores y empresarios que bien que se han sumado a esta causa y juntos si podemos hacer lo que nuestras regiones amazónicas hoy se desarrolle enmarquemos de verdad el verdadero desarrollo de nuestras regiones pero desarrollando y conectándonos a nuestra gran capital aunque no nos gusta decir la verdad pero desde allí seguramente será nuestro punto de partida para conectarnos con el resto del mundo claro que si nosotros estamos súper contentos y alegres cuando algún momento el tren vivoceánico estaba ya desde el soplán de la seda de los chinos se firmó en algún momento una fuerza importante de los tres presidentes y nosotros estuvimos súper contentos pero hasta ahora no ha sido posible porque nuestra legislación peruana no lo permite tuve la suerte de participar allá en la China y decía el encargado de desarrollar el plan vial de la China para el resto del mundo decía que el Perú es súper complicado desarrollar este tipo de trenes porque porque nuestra legislación obvio que está mala decía yo quisiera hablar con tu gobierno pero no hablar con diez mil personas porque nuestra constitución dice derecho a la propiedad y el propietario si no te deja pasar finalmente no te deja pasar coloca el precio que quiera y finalmente los grandes proyectos y programas que para el estado peruano podemos desarrollar ahí queda truncado reformas importantes en nuestro congreso claro que sí un verdadero planificación con la participación de todos los ciudadanos claro que sí eso apegado seguramente a nuestra constitución con las reformas importantes algún día dará los grandes este desafíos que en nuestro país espera el resultado muchas gracias que Dios le bendiga en nombre de la comunidad más gracias ahora palabras de salud de nuestra ministra de ambiente la doctora Arbina Arbina buenos días a todos y todas querido gobernador gracias por recibirnos aquí en su terruño en su casa gracias alcalde provincial de Maydas querido gobernador Gambini qué bueno que también pueda estar con nosotros nuestro gobernador de Cusco encantó que esté aquí con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio pero de manera especial yo quiero saludar a los organizadores de este evento que en realidad nos permite poner a la Amazonía y hoy en estos días poder debatir hacia dónde vamos a caminar pero sobre todo el derrotero tiene que ser el desarrollo sostenible y cuando hablamos de desarrollo sostenible tenemos que pensar que ese desarrollo lo tenemos que hacer con la gente por eso tenemos que hablar de una Amazonía para todos y para todas no nos olvidemos que nuestra Amazonía tiene pueblos originarios tenemos 48 lenguas y tenemos que seguir valorando esos conocimientos ancestrales y también darle valor hoy en día no podemos hablar solamente de cadenas productivas sino de cadenas de valor productivas sostenibles que nos permitan realmente cerrando los círculos al igual que de servicios creo que la Amazonía nos reta nos reta a que todos de manera consensuada con el diálogo podemos seguir trabajando para valorar lo que tenemos pero sobre todo para agregarle valor a los productos que salen de nuestra Amazonía teniendo como horizonte mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra Amazonía y eso obviamente es un gran reto es un gran reto en términos de brindar los servicios básicos conectividad salud educación tenemos que avanzar hacia todo ello porque la única manera de construir la paz en el país es si generamos bienestar y generar ese bienestar es una tarea también del Estado en sus tres niveles porque Estados somos todos es el nivel local es el nivel regional es el nivel nacional y el nivel legislativo también entonces pero de manera conjunta con los empresarios las empresarias pero también con las comunidades y con la academia porque necesitamos seguir investigando necesitamos avanzar tecnológicamente pero ese avance también permita ser siendo respetados sus conocimientos ancestrales a mi no me queda más que agradecer la oportunidad de poder estar aquí estoy segura que estos dos días van a ser muy provechosos no ha sido fácil llegar a esto los organizadores vienen hace mucho ya coordinando y para nosotros realmente es una alegría y un honor poder estar aquí y poder compartir con ustedes las ideas que venimos también implementando desde el gobierno central y que lo haremos en su momento en el panel que nos toca participar buenos días a todos y todas muchísimas gracias ministra a continuación palabras de saludo del señor Ricardo Goya muy buenos días con todos al fin empieza el congreso de emprendedores amazónicos gobernador gracias señor alcalde de la provincia de Maynas gracias gobernador yucayali muchas gracias gobernador de Cusco desde muy lejos apreciamos su visita Samuel gracias a Viola donde quiera que estés gracias miembros de las fuerzas armadas que nos brindan su protección muchas gracias representantes de la sociedad civil y de las comunidades nativas acá presentes gracias para mi es un muy gran honor poder hablarles y dedicarles algunas palabras no quiero tomar mucho de su tiempo porque al fin y al cabo es un discurso introductorio quiero comunicarles como empresario que yo me digo a las vendas y hoy día tenemos que comercializar y vender a la Amazonía de una manera adecuada sostenible con un buen manejo estamos en Loreto el día de hoy más adelante será otra región pero me enorgullece haber podido de alguna manera influenciar la balanza para que venga hacia nuestra ciudad y tener autoridades como las que nos acompañan el día de hoy comprometidas en reactivar a tal vez la única y la última región que todavía no se reactiva después de esta terrible pandemia hemos pasado la Amazonía peruana es la segunda más grande en Latinoamérica después de Brasil quiero informar algunos datos en nuestra nación es el 61% del territorio peruano alrededor del 10% de la población total del Perú vive en ella constituye solamente el 4% del PBI nacional más del 85% de este vasto territorio son bosques naturales donde habita nuestra gran biodiversidad estando solamente el resto o el 15% ocupado por las poblaciones infraestructura los comercios las agroindustrias las plantaciones forestales y otros presente en general menor desarrollo relativo al resto del país debido justamente a las necesidades básicas insatisfechas históricamente y la mayoría de su población se encuentra en condiciones temporales como ciudadanos de segunda categoría y sin oportunidades por la limitada inversión que se dedica a ella agravada por los elevados déficits de infraestructura en conectividad salud educación el desorden de la informalidad ante el cual los empresarios tenemos que lidiar de cada 10 empresas en la Amazonía al menos 8 son informales la ilegalidad es común y en gran medida la existencia de cultivos ilícitos tala minería ilegal tráfico de vida silvestre invasiones a las tierras quema para la agricultura sin autorización ni estudios previos así como apertura de caminos sin salvaguarda ni autorización caracterizan a nuestra región amazónica la informalidad si continúa así como ha venido por estos 200 años va a acabar con nuestra Amazonía por esa razón nosotros como emprendedores empresarios liderados en algún momento por lo que fue Procayal en el año 2019 nos tomamos un tiempo y nos juntamos y empezamos a pensar cómo podemos cambiar la visión de este rico territorio porque es de gran importancia y no podemos negarlo que para el continente por construir tenemos el mayor reservorio de carbono terrestre por su diversidad biológica su enorme potencial hidroeléctrico grandes reservas de oro petróleo gas que con su conservación constituyen una garantía para el Perú para llegar a ser carbono neutral al 2050 la Amazonía cuenta con un gran potencial de enfoque sostenible e inclusión en los asuntos forestales servicios ecosistémicos la transformación de los recursos naturales a través de la pesca los frutos bajo planes de manejo como menciono con potencial de generar muchos puestos de trabajo que realmente necesitan nuestros jóvenes porque aquí en Loreto al menos el 50% de su población no pasa de los 25 años ¿qué futuro le espera esa gente si no le damos la oportunidad de educarse de alimentarse como estamos en mi casa en nuestra casa quiero hablarles un poco sobre Loreto que es una región privilegiada para nuestro país Loreto es una región pluricultural multilingüe más de 25 etnias vivas se encuentran en esta región que asienta sobre sus bosques prodigiosos cuya complejidad no tiene comparación y nos hace únicos somos el 45% de la Amazonía es la tierra donde nace el gran monarca de los ríos el río Amazonas que nos posiciona como maravilla en este mundo 3.200 kilómetros de frontera de los casi 6.000 que tiene la Amazonía que colinda con 3 de los 4 países vecinos lastimosamente no todo es color de rosas en Loreto nosotros de los 800.000 kilómetros cuadrados que a través de los 200 años de historia que tiene el país que ha tenido que ceder casi 300.000 hemos regalado o hemos cedido de tierras loretanas tal vez por eso en algún momento hace más de 100 años nos hicimos en el Benizar tal vez por eso nos llaman regionalistas pero debemos caminar unidos tenemos que cambiar esta perspectiva por eso Loreto abre sus puertas para Loreto lo más importante en estos momentos son dos cosas la conectividad necesitamos articular a Loreto con el país y lo segundo necesitamos impulsar leyes que propulsen el desarrollo como lo menciona el artículo 69 de la constitución de 1992 el Estado promueve un desarrollo sostenible para la Amazonía con una legislación adecuada la cual no se ha cumplido y es una falta de respeto para los amazonicos por último quiero terminar diciendo de que hay que orientar a la Amazonía desde una perspectiva territorial y pragmática se requiere una adecuada planificación sonificación partiendo de construir una visión desde los amazónicos para el Perú y no al revés todos los actores públicos privados sin fines de lucro sociedad civil tenemos que trabajar para poder lograr estos objetivos y garantizar al fin y al cabo la conservación de este gran bosque el crecimiento económico y sobre todo que si nosotros hacemos esto vamos a dar desarrollo a nuestro país que en estos momentos tambalea después de mucho tiempo la Amazonía puede ser un gran contribuidor para el crecimiento económico de nuestro país con nuestro apoyo y darle la bienvenida nuevamente al Congreso del Proyecto de Hores Amazónicos 2023 muchas gracias gracias